Ya nos encontramos con Carina Spam, vamos a la localidad de Santa Elena, Santa Elena es playa, Santa Elena es carnaval, Santa Elena es pesca también y paseos por el milenario río Paraná también. Carina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, un gusto encontrarte aquí en el Centro Provincial de Convenciones y hablamos de los carnavales también, ¿cómo estás? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Sí, nosotros tenemos nuestros carnavales que este domingo 4 hacemos el lanzamiento de la temporada 2023 que va a comenzar el 14 de enero y de ahí todos los sábados hasta el fin de semana de carnaval que va a ser sábado y lunes de ese feriado largo que tenemos extra largo de carnaval. También antes tenemos nuestra fiesta provincial de la chamarrita el 5, 6 y 7 de enero que también se viste de gala nuestra ciudad justamente recibiendo a todos los chamarriteros de toda la zona, de todas las provincias vecinas, justamente se dan cita tanto la música como la danza. Y también el certamen de chamarritas inéditas que ya se ha lanzado y que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de poder presentar para el concurso de chamarritas inéditas. Así que bueno, se viene toda una temporada que creo que todos las estamos esperando, muy ansiosos, muy contentos, se avisora que va a ser una muy linda temporada y bueno, y el 7 de diciembre también vamos a estar inaugurando nuestro balneario municipal, así que, y después luego del fin de semana ese, el 11, 12, las piletas del Polideportivo Municipal, así que bueno, estamos justamente preparándonos para todo lo que se viene. Hablábamos de las presentaciones del fin de semana de los carnavales, ¿dónde se va a realizar? ¿En Paraná, en Santa Elena o dónde? Nosotros hacemos el lanzamiento en Santa Elena porque también lo que vamos a festejar es el primer año de nuestra semipiatonal, que el primer aniversario, que es una obra nueva que se hizo para los 150 años de la ciudad del año pasado, y bueno, aprovechamos a hacer dos festejos juntos, uno que es el primer año de la semipiatonal, calle Supremo de Entrerriano, nuestra ciudad, en pleno centro de la ciudad, y también el lanzamiento de nuestros carnavales, que la verdad que es algo que nos identifica en la temporada de verano y que se viene fortaleciendo año a año, y queremos festejarlo con nuestra gente y lanzarlo con nuestra gente e invitando a los distintos medios, así que los esperamos también a ustedes, y bueno, y a toda la gente que pueda arrimarse y disfrutar de un mini carnaval ese 4 de diciembre a partir de las 20, 30 horas en nuestra ciudad. Muy bien, cuéntenle a la provincia, ¿qué tienen los carnavales? Somos muy pasionales, nuestro carnaval es pasión pura, por eso se llaman Sentí la Pasión. Lo que se vive en nuestro carnaval es inexplicable. En la noche pasás por alegría, por emoción, piel de gallina, algunos lágrimas también, digamos, porque hay gente que ya no está, o gente que hace muchos años que no salía y que vuelve, gente que se fue de nuestra ciudad y elige alguna noche para estar presente, los que año a año están presentes, y también las distintas figuras que todos los años llegar a ser una figura en una comparsa, es muy importante para cada uno de los pasistas, ser la reina, ser la bastonera, ser la embajadora, ser la figura de apertura, todo eso tiene dentro de lo que es la comparsa un sentido muy especial y dentro de la ciudad también, porque nosotros no hay un integrante, digamos, un integrante tiene familias enteras detrás armando un traje, porque es netamente artesanal, son cada uno de los trajes, entonces se trabaja durante todo un año, ya sea para elegir el diseño, para elegir el motivo, para elegir los colores, para ir bordando parte por parte, para después ensamblar, entonces son muchas cosas, muchas cosas que están muy arraigadas dentro de nuestra sociedad y siempre decimos que es un sentimiento, nuestro carnaval es un sentimiento y así como lo vivimos, nosotros queremos que la gente vaya y lo disfrute, los banderazos que hace cada comparsa, al inicio cada comparsa alarga su banderazo, donde todos los simpatizantes visten del color de esa comparsa, el corsódromo completo de punta a punta, nosotros tenemos tres comparsas grandes, que son Babi Yu, Porasí y Taporá, después tenemos dos comparsas más chicas, que otra es Emperatriz, Lili Porá, y después tenemos un montón de lo que es grupos carnestolendos, dos comparsas tradicionales que también tienen su noche ellos en los cursos tradicionales, que se dan cita los viernes, no están definidas todavía bien las fechas, porque tenemos que reunirnos con ellos para coordinar, pero sí van a ser un viernes en enero y otro viernes en febrero seguramente, y capaz que dos viernes en febrero, pero siempre lo publicamos en nuestras redes, así que pedimos que nos sigan, Turismo Santelena en Facebook e Instagram, o Municipalidad de Santelena Oficial, y también nuestra página www.turismosantelena.com.ar, ahí pueden encontrar toda la información, la agenda semana a semana, cada uno de los eventos con sus fechas, así que esperamos, estamos cerquitas, así que... Ya lo vendió tan bien que nos dan ganas de ir a vivir la pasión, yo ya lo he vivido en una oportunidad, no recuerdo bien el año, pero que nos quedamos dos días ahí en la localidad de Santa Elena, nos llevamos un lindo recuerdo de un comedor que hace unos pescados espectaculares sobre la costanera también, pero sobre todo también, además de carnavales, ¿qué otros atractivos también tiene Santa Elena como para invitar, para ir y para disfrutar, ¿no? Y pasar 20 semanas o una semana, ¿no? Tenemos el camping municipal donde se pueden disfrutar de los distintos asadores, las churrasqueras, los quinchos que están ahí al lado del río Paraná, que está hermoso, que se ha refaccionado, se ha recondicionado, la ciudad misma está tan linda y pintoresca porque justamente se trabaja para eso, para que nosotros tengamos una ciudad linda, pintoresca, agradable para poder disfrutarla, y eso es lo que también pretendemos compartir y que disfruten quienes nos visitan. No solamente eso, sino que también tenemos muchos espacios que se han recuperado, el muelle histórico que ahora se ha convertido en un paseo nuevo, con un escenario donde siempre estamos tratando de que estén nuestros artistas ahí luciéndose, mostrando lo que hacen desde lo artístico, los artesanos con la Feria Manos Santelenense, que ahí están los emprendedores y artesanos locales con todo lo que es producción de nuestra ciudad, Manos Santelenense, por eso se llama, y donde no solamente la artesanía, la gastronomía, sino también la cerveza artesanal, que es lo que también se promociona. Después tenemos un viñedo que se pueden hacer visitas justamente ahí en el viñedo, recorrer, visitas guiadas, el museo con toda nuestra historia, la cancha de golf y el barrio inglés, que ya también tiene un circuito armado que se puede hacer en español o en inglés. Después también tenemos distintos circuitos, los cuidadores de la Casa Común, que son chicos que se han preparado y han armado un circuito que se llama el Circuito Paraíso, donde se recorre todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con el río, toda la costanera, el parque La Hoya y alrededor del frigorífico. Entonces ellos conjugaron algo muy lindo que es historia y naturaleza, que es una caminata que se hace al aire libre. Y después tenemos el turismo religioso también, que es otra de las opciones para quienes son los amantes de conocer todo lo que tiene que ver con la religión misma católica, porque se visita la iglesia histórica, el nuevo templo, se pueden recorrer otras capillas y siempre hay eventos. Y para todas las edades, para todos los gustos, yo digo porque hay a la noche, hay a la tarde, los distintos locales gastronómicos que siempre están con sus propuestas, ya sea de alguna comida en especial o de algún show en sus locales, que eso también hace atractivo y que hace que se pueda disfrutar de todas maneras nuestra ciudad. Después hay distintos tipos de alojamientos, ya sea cabañas, bungalows, hotel, el camping mismo. Así que los esperamos a disfrutar de nuestra ciudad, no solo el carnaval, como decís, paseos en lancha, alquiler de kayak. Así que tenemos un montón de cosas para que se puedan disfrutar. Hemos trabajado mucho durante la pandemia para diversificar la oferta y para tener opciones para todos los gustos, para toda la familia.